Y hoy me corresponde con firmeza luchar por la democracia de mi país, haciendo respetar las leyes, la constitución y los procedimientos legislativos. Y lo voy a hacer con todo mi corazón, como me enseñaron a luchar mis antepasados. Y voy a demostrarles que se debe respetar a la Asamblea Nacional, una institución noble, que es justamente la institución que representa a la democracia del país. Quieren desestabilizar la Asamblea Nacional y luego ir por la desestabilización del país. Hoy se están jugando, y más que jugando, están desesperados por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Porque en próximos semanas y meses se van a tener que elegir la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral. Están desesperados porque se les va de las manos el chupete. Por eso, aquí estamos los asambleístas que vamos a defender la democracia, la seguridad jurídica de nuestro país. Y demostrarles de que se debe trabajar por la democracia, pero con paz y a la humanidad en este país. Por eso, compañeros asambleístas, muchas gracias por vuestro apoyo. También agradecer al movimiento Pachacuti, que se ha solidarizado durante todos estos días. Porque esto no es nuevo, esto ya viene, hace un mes, tramándose la toma de la Asamblea Nacional. Pero no, como les dije una vez más, no lo vamos a permitir. Aquí estamos para seguir luchando y trabajando por la democracia de nuestro país. Y aquí está Guadalupe Lloris.